Aquí en Jojutla, precisamente a las 10 de la mañana, las autoridades van a entregar sillas de ruedas, precisamente con la gestión de esta fundación, Fundación Midas, se llama hoy 10 de la mañana en el C4, sede provisional del ayuntamiento, ahí se van a entregar sillas de ruedas a personas que lo necesitan.